Enconchando todos tus ojos Tres de cuatro barcos naufragaron En la forma de tus modos En las mañanas esperando a que no llegaste el trabajo Seis canciones llevo sin dejarte de querer No acabado Siete no son penas que dejamos Sin aliento y menos solos Ocho y no suelen al soñarte Equivocando en brazos de otro Nueve teclas grises De un piano de pared desafinado Cinco dedos con mis otros cinco Me recuerda demasiado Con todo para ti, nada a mi lado Si quieres Que dejas subir bolsas del mercado Si quieres Hacemos el reno más largo Si quieres Nos quitamos la ropa y lejos a tu Que la luna siempre llena de tus pies Entre taxis libres enfadados Entre el estudio de la mano Doce de los reyudas que pasaron Por tu campo concentrado Trece buenas suertes y es que pasas sin maletas Por mi barrio Puede que el catorce de febrero Se nos junte con los labios Con todo para ti, nada a mi lado Si quieres Toda la canción de amor Tierra tu nombre Si quieres Decimos a esa vida que nos nombre Si quieres Buscamos en el cielo maracones Con todo para ti, nada a mi lado La luna es tigre que juega y se esconde Si quieres Si quieres Si quieres Gracias